Mauro Formica no teme que Cristian Jiménez recupere su nivel futbolístico y tenga la posibilidad de pelearle la titularidad con Cruz Azul. El mediocampista argentino quiere que el Chaco siga siendo un referente de la máquina y se encuentra al 100% en beneficio de la institución. Dos semanas intensas tendrá la escuadra cementera. Además de chocar este sábado con Tigres, el miércoles próximo enfrentará el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Kansas City. Después se medirá a Tijuana y de inmediato tendrá el duelo definitivo con el cuadro estadounidense. El equipo está preparado para dar resultados en las dos competencias. No caerán en excesos de confianza para enfrentar a Tigres, a pesar del irregular torneo de los dirigidos por Ricardo Ferretti. El hecho de visitante creo que son fuertes, tienen individualidades muy buenas, donde te pueden hacer diferencia en un partido, entonces trataremos de tapar a esos jugadores que hacen la diferencia y bueno, respetarlo porque es un equipo muy duro.